Una buena noticia para los que odian tener que hacer la cama todos los días. Un inventor español ha patentado esta que se hace sola. Se llama Asensio Subeldia y durante los últimos 12 años ha dedicado sus ratos libres a perfeccionar este ingenio que estira la colcha y deja las almohadas sobre ella. En modo manual, con el mando a distancia, cuando se pulsa el botón de marcha, se empieza a hacer y en modo automático, una vez que se haya levantado el usuario de la cama, a los 3 segundos empieza automáticamente a hacer la cama. En menos de un minuto, la cama perfecta. Su inventor espera poder comercializarla muy pronto y se muestra optimista después de la expectación que ha levantado su obra en Internet. Y es que evitarse este trabajo mañanero es el sueño de muchos. ¡Gracias!